¿Qué me estará pasando? Ya no duermo pensando En tus ojos bellos, en tu sonrisa hermosa Es que tienes todo lo que había anhelado Tengo la sospecha que me estoy enamorando Dime que no estoy errando, que te gusta que esté loco Vaya atrás de tus pasos y que hoy te esté cantando Tengo la sospecha que te estoy gustando Lo veo en tu mirada y a veces amando Tengo la sospecha que te está gustando El brillo de mis ojos sé que no estoy soñando Mamacita Es que tienes todo lo que había anhelado Tengo la sospecha que me estoy enamorando Tengo la sospecha que me estoy enamorando El brillo de mis ojos sé que no estoy soñando Lo veo en tu mirada y a veces amando Te estoy enamorando Tengo la sospecha que te está gustando Tengo la sospecha que me estoy enamorando